Sí, por supuesto, hemos venido a acompañar a un nuevo aniversario de esta Fuerza Federal, con asiento en Córdoba, que tiene una gran importancia para nosotros, para el Gobierno y para todos los ciudadanos de Córdoba. Y sí, como vos decís, nosotros hemos cada día consolidado más la relación con nuestra Fuerza Federal, especialmente con Gendarmería, y venimos trabajando como nos habíamos comprometido con el Gobierno Nacional, con la Ministra Bulli, con el Secretario Bursaco, con el Jefe de la Gendarmería Nacional, venimos trabajando en una fuerte coordinación en todo lo que significa la lucha contra la inseguridad, especialmente con la investigación criminal, que tiene que ver con el narcotraficante, con el narcotráfico, con el contrabando y con todo lo que nosotros siempre decimos de una tarea en conjunto de controlar nuestras rutas y hacer las intervenciones necesarias para que en esta lucha contra el narcotráfico y la inseguridad, Córdoba vaya ganando en tranquilidad. ¿Va a tener continuidad esto? Sí, por supuesto, va a tener continuidad porque esa es una decisión del Gobierno Nacional y del Gobierno Provincial, y por supuesto, de acá de los jefes de Gendarmería y de quienes hablan, juntamente con nuestra Policía Provincial y la FPA, así que vamos a trabajar en conjunto, porque así lo requiere también la sociedad. Creo que este es un cambio de paradigma, empezar a trabajar. Nosotros siempre dijimos que el tema de lo que significa la prevención en la seguridad es un tema netamente de la Policía Provincial, pero nosotros necesitamos nuestras fuerzas federales en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico, así que hemos querido estar acá presentes en este aniversario, este aniversario más de esta prestigiosa fuerza de Gendarmería que tenemos acá en Córdoba y que, bueno, trabajando en conjunto para nosotros es un halago tener los jefes que tiene la Gendarmería porque están siempre a disposición trabajando en conjunto.